Muy buenas tardes a todos, he convocado al presidente del consejo municipal, al licenciado Adrián Marossi para hacerle la presentación del Fondo de Obras Menores 2015 que es una serie de obras de cordón cuneta que vamos a hacer en el sector sur de la ciudad y quiero explicarles un poquito cuáles son las cuadras. Quiero contarles un poco la historia de dónde viene este Fondo de Obras Menores al asumir la gestión durante el 2011, 2010 y 2011, se hicieron 11 cuadras de cordón cuneta en el sector sur estamos hablando de solamente el sector sur, 11 cuadras de cordón cuneta en el 2012 se han hecho 3 cuadras de pavimento por contribución de mejoras que fueron abonadas por los vecinos durante el 2013 se hizo durante otro Fondo de Obras Menores donde se han realizado 7 cuadras de lo que es el bulevar Villa María que eso fue con la plata del Fondo de Obras Menores 2013 que se realizaron durante el 2013 y 2014 durante el 2015 se hicieron 5 cuadras de pavimento con el Promudi que fue votado por todos los concejales en su momento que fue una gestión que hicimos junto al Senador Crosetti en ese momento y durante el 2016 está proyectado una cuadra de pavimento por contribución de mejoras en Calle Martínez y también lo que vamos a presentar en estos momentos que tiene que ver con el Fondo de Obras Menores 2015 que está hecho para 10 cuadras de cordón cuneta en el sector sur de la ciudad con estas cuadras que están pintadas en verde vamos a cerrar todo lo que es entre Fischer y Paraná las arterias principales de norte-sur del sector sur de la ciudad y eso nos va a permitir también un mejor drenaje de lo que es el agua en toda esta zona quiero avisarles también que en los próximos meses vamos a estar presentando lo que estamos proyectando en este momento que estamos terminando de proyectar que es para el sector norte de la ciudad siempre hablando de cordón cuneta y pavimento así que para eso hemos convocado al Consejo al Presidente del Consejo Municipal porque en los próximos días seguramente voy a estar enviando este proyecto y bueno, queríamos hacerle también un reconto de lo que fuimos haciendo en distintos lugares de la ciudad en el día de hoy estamos presentando lo que es la zona sur de nuestra ciudad ¿De qué momento estamos hablando, Intendente? cuando hablamos de este año o las cifras que se pueden mencionar que se manejan con el presupuesto de este año Bueno, para el Fondo de Obras Menores 2015 que es el que estamos presentando en este momento la cifra es de 1.750.000 alrededor de 1.750.000 pesos quiero aclarar que esto va a ser hecho por licitación no por administración municipal que creo que es algo importante porque nos da otra velocidad de gestión todo esto tiene que ver con con el tema de lo que han sido los temporales que hemos tenido donde se han retrasado numerosas obras que bueno, hoy podemos ver que se van haciendo realidad ¿Para el barrio sur hay proyectado cordón cuneta y para el barrio norte hay proyectado pavimento? Para el sector norte de la ciudad que es lo que estamos terminando también hay otra obra que va a ser de cordón cuneta en distintos lugares y también estamos haciendo otras gestiones para pavimento ¿Esto entraría lo del sector norte en este Fondo de Obras Menores? No, en el Fondo de Obras Menores 2016 que es para el segundo semestre del año ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se realiza el trabajo para decidir cuáles calles? ¿Se cierra un organigrama de trabajo? ¿Cómo es la evaluación? Exactamente, cuando se hace, por ejemplo, se hace un estudio un trabajo y se hace el estudio completo de lo que es el sector lo podemos ver en este plano estamos haciendo el estudio completo de lo que es el sector sur de la ciudad y en base a distintos motivos por un lado lo que tiene que ver con escurrimiento de agua por otro lado las necesidades de los lugares donde es más difícil el mantenimiento de las calles hemos visto, por ejemplo, en los que se han hecho en muchos lugares han sido soluciones definitivas en otros todavía faltan arreglar justamente este tipo de obras para que provoque un drenaje como corresponde en todos los sectores de la ciudad aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?